Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Verdugo en Uncharted 2, el reino de los ladrones. Para conseguir el trofeo tendremos que matar a 20 enemigos con disparos estando colgado. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo 5, guerra urbana y avanzar hasta este punto. Aquí nos colgamos del cartel y acabamos con los 7 enemigos que aparecerán en la zona. Tras acabar con ellos cargamos el punto de control y repetimos el proceso. 5 ¡Vamos! ¡Vamos!